Vamos a cambiar de tema entonces, y yo les voy a preguntar, hermanos, a ver, pongan atención. ¿Alguna vez a ustedes les ha pasado que su mamá haga un comentario, por ejemplo, indiscreto en frente de todos y se quieren morir de la vergüenza? Gustavo, te escucho. Este, sí, pero no recuerdo, pero yo creo que yo he sido más indiscreto. Con cosas de tu mamá, sí. Con cosas de mi mamá, que me pateaba por abajo de la mesa y más mi jefa, pero sí, sí, sí. Así como tú me dijiste que no estaba. También hay indiscreciones. Ok, es momento de Erika. Erika, por favor, cuéntanos. No tengo tampoco, así no ofrezco que ella haya hecho conmigo, pero recuerdo de un primito que una tía le dijo, sí, mamá, como las fajas que traes puesta, y ella estaba presumiendo que había bajado de peso. Los niños son luego más así, que sueltan la verdad. Sueltan la verdad. ¿No tenían miedo ustedes cuando la mamá, ya que llegaba el novio, ya se sentaba en la sala y todo, que sacaba el álbum de fotos? Ay, de veras, mamá, no tienes... Ay, personas de vergüenza, pues te enseñaron. No, pues sí, el de Adi sí. Bueno, sí. La verdad, sí. Pues le dije, pues así es, hermanas, ni moderno. ¿Pues lo que es? Luego llegué y me regañó y me dijo, ¿para qué andas diciendo que me lo robo? Y dije, ¿y dije mentiras? No, pues no. Ah, bueno. Ah, ¿verdad? ¿Pues lo que es? Tienes toda la sala llena de floreros. Si no, ¿qué dice la vitrina de ahí? Oigan, no, pero eso que les pregunté, imagínense, le pasó lo mismo al hijo de Erika Buenfil, pero la diferencia es que a él, con sus 16 millones de seguidores de Erika, vea. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Erika Buenfil fungió como conductora durante las actividades de las fiestas patrias en la Alcaldía Coajimalpa. La actriz agradeció esta oportunidad. Ay, muy emocionada. Fíjate que siempre me toca verlo en casa o en lugares más privados y ahora sí me va a tocar en un lugar tan público, con tanta gente. Muy contenta, muy emocionada. Hizo frente ante las fuertes críticas que recibió su hijo Nicolás por su imagen, tras la publicación de un video en sus redes sociales. No sé, pero bueno, no, ¿eh? Lo que pasa es... ¡Ah, ya sé! Ya sé. Es que hizo un video y entonces dice, voy a hacer un Get Ready With Me en la mañana y la gente le empezó a decir, no te bañaste. Y entonces, no, pero se baña en las noches. Y ahora trae una fan, mamá, ya no puedo, ya tengo que decir, bueno, es uno donde sí te estás bañando. Pero no, para nada. Es un muchacho como cualquiera, pero la gente, el hate es el hate. Sin embargo, ha sido parte de lo que se enfrentan al ser figuras públicas. Es parte, tiene que haber de todo, todo sirve. Quiere decir que todos te están viendo. No siempre les vas a gustar a todos, pero no puedes darte por vencido. Habrá quien te quiera, habrá quien no. Yo lo animo mucho y no dejo que caiga, no dejo que se enganche. Al contrario, está muy contento y está muy feliz haciendo sus videos y sus en vivos. Aparte, yo creo que con lo que se ponga se ve guapo, Erika. Pues sí, la verdad, está bien alto, mide un 82, está súper delgado. Ahorita bañado y sin bañarse. O sea, yo veo que está hermoso, mijo. ¿Qué te puedo decir? Soy su mamá. Finalmente, Erika reaccionó al preguntarle sobre sus recientes declaraciones. Aseguró que mediante un videojuego en línea, su hijo conoció a su media hermana, hija de Ernesto Zedillo Jr. Ay, sí, pero ese es un tema que toqué en un programa, pero no le encantó que lo comentara, pero sí, así fue. Así fue. ¿Mejor no hablar del tema? No, mejor no. Pues es algo personal, es algo de ellos. Lo conté, me atreví a contarlo, pero pues no es para que se vuelva una conversación. De todas formas, gracias por preguntar. No, estuvo tan grave, nomás que no se había bañado. Pero a esa edad, ¿a poco quieres que te exhiban delante de 6 millones de personas? Es mugrosín, no se bañó, no. Oye, pero a mí me da mucha ternura porque generalmente a los niños se les baña de noche, ya cuando uno va creciendo, pues ya en la mañana se da el baño, ¿verdad? Pero muy bueno, y se sigue bañando de noche, ahí se me hace tierra. Pero el niño tiene 20 años. Por eso. Exacto. O te bañas de noche y de día, mejor. Porque sudamos más. Por la hormona. Pero no te bañas. La hormona. Ay, qué...